Buenos días, hermanas y hermanos de Amar. Este curso se trata de la Cristología. Y obviamente Cristo ya es una persona para ustedes. Tienen todos y cada uno una relación personal con Jesucristo. Pero siempre se puede aprofundizar. Y quiero ofrecerles una analogía de este arbolito como una instrucción a este curso que vamos a empezar. Pues vamos a comenzar con las raíces. Si decimos que este arbolito es nuestra vida, pues las raíces de la vida son la filosofía y la etiología. Las hojas y la fruta son la espiritualidad y santidad. Y el tronco, el catecismo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Pues ustedes se dedican a las hojas y la fruta normalmente. Es lo que hacen en el apostolado, con el trato con las personas. Es lo que ustedes hacen con la oración, el ayuno, el sacrificio. Y todo eso es como, o vamos a decir, lo más urgente de la vida. Son las cosas que ocupan nuestro tiempo y nuestras energías. Pero este momento ahora del curso de verano es un momento para que echen raíces más profundas. Es decir, ustedes ya saben el catecismo. Ya saben los principios y los conceptos esenciales de la fe. Y gracias a su convicción a esos conceptos, ustedes tienen el fundamento para darse a Jesucristo y a los demás y para ofrecer su vida a Dios. Pero lo que quiero explicar ahora es que un curso como este es un momento de dedicarse a las raíces porque el catecismo no basta. Lo que ustedes y yo y todos los que amamos a Cristo, lo que necesitamos es saber el por qué. Porque cuanto más conocemos a Dios, más amamos a Dios. Y ahora es el momento de conocer más a Cristo a través de la filosofía y la teología. Aplicar nuestras mentes, aplicar la razón humana a estos principios para entender mejor el catecismo. Y a través de ese entendimiento, ese entendimiento profundo, pueden rendir más fruta. Pueden dedicarse con más energías y con más pureza de intención a las hojas y fruta de la vida. Ahora, quiero introducir los temas de este curso. Vamos a tener 10 temas. Y es que en estos 5 días, hay 3 periodos cada día. Los primeros 2 periodos o clases se tratan de temas. Y luego, el tercer periodo de cada día. Vamos a dedicar a preguntas y respuestas. Y eso es importante. Entonces, durante los videos, les pido que tomen notas. Si les ocurre alguna pregunta, pues que anoten esa pregunta en sus cuadernos. Para que cada día en la tarde, cuando tenemos estos momentos de preguntas y respuestas, ustedes ya tengan las preguntas preparadas. Entonces, vamos a comenzar hoy con el tema del pecado y el sufrimiento. ¿Por qué comenzamos con un tema tan negativo? Porque, si Jesucristo es nuestro salvador, tenemos que sentirnos primero necesitados de la salvación. Y no sé ustedes, pero mi experiencia con las personas ha sido que muchas veces, las personas que o no practican su fe o no les importa tanto, es que realmente no sienten esa necesidad de ser salvados. Saben que son pecadores, pero no es un conocimiento profundo de su miseria. Entonces, pues, por eso vamos a comenzar con ese primer tema. Luego sigue la encarnación de Cristo. Después, el nacimiento y vida oculta de Cristo. La vida pública de Cristo. La pasión y muerte de Cristo. Parte 1. La pasión y muerte de Cristo. Parte 2. La resurrección y ascensión de Cristo. La eucaristía. La imitación de Cristo y amistad con Él. Y, por último, el juicio final y la misericordia divina. Yo creo que ustedes ya sabrán algunas de estas cosas, por supuesto. Pero, sí, yo creo que habrá algunas cosas nuevas o algunas perspectivas nuevas sobre cosas que ya saben. Y yo creo que la repetición, cada vez que vemos algo diferente, lo vemos mejor, lo entendemos mejor. Y, por eso, yo les pido también que tengan paciencia con ustedes mismos. Porque habrá momentos en que pensarán, ah, pues, esto ya sabía. Pero luego, quizá en el siguiente segundo o siguiente minuto, habrá una nueva luz. Y Dios quiere usar este curso para que ustedes crezcan. Es decir, yo nada más aquí estoy como instrumento para ofrecerles una síntesis de todos los estudios que he hecho sobre la filosofía, la teología. De tomar de la escritura, de santo Tomás, de los padres de la iglesia, de filósofos y teólogos actuales. Y poner todo eso en un conjunto lógico. Entonces, yo espero que les sirva. Como instrucción al tema del pecado y sufrimiento, quiero ponerles esta canción. Yo creo que van a reconocer la melodía, pero tiene mucho que ver la canción, la letra y las imágenes que van a ver. Tiene mucho que ver con el tema. Tiene mucho que ver con el tema. Tiene mucho que ver con el tema. ¡Gracias por ver el video! 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 Todos sufren! Everybody Hurts. ¡Gracias por ver el video! 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 Causa última, eso sabemos por la fe, y ahora vamos a entender un poco más por la filosofía. La causa última de todo sufrimiento humano es el pecado, original y personal. Pecado original de Adán y Eva, y el pecado personal de cada uno de nosotros. Ahora, bueno, vamos a tratar de entender el porqué del pecado, y la relación entre el pecado y el sufrimiento. La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias muy graves, no solo para la raza humana, sino también para toda la creación. Este, podemos entenderlo así, como, este, el hombre es como la cabeza de la creación. Por eso Dios le dio dominio sobre los animales. Y cuando se corrompió la naturaleza del hombre, a través de eso, se corrompió la naturaleza de todo el mundo físico, todo el universo, toda la creación. Está mal pensar que un padre enojado soltó toda su rabia sobre Adán y Eva, y sus descendientes, castigando a todos con el sufrimiento. Esa imagen de Dios no es la verdad. Dios es bueno. Dios es bueno. Y es posible conocer a cristianos, o se llaman cristianos, que sí, creen en Jesucristo, creen en la Biblia y todo lo demás. Pero, pero, en el fondo, no ven a Dios como un Padre bueno. Que es. Y por eso es importante aclarar que Dios no es un enojón. Que quiere nada más, este, estar furioso con los hombres pecadores y que malos. No. Pero el pecado original. Destrozó el hombre. Lo rompió. Y. De ahí vienen todas las consecuencias. Más bien, el pecado original fue un error trágico que rompió, que corrompió, por sí mismo, la naturaleza humana y toda la naturaleza física que estaba encabezada por el hombre. Entonces, este, este, el mismo acto de ese pecado original, introdujo el mal al mundo. Porque fue totalmente en contra de la naturaleza humana. Fuimos creados para servir, para amar a Dios. Y rechazar eso, rechazar el objetivo, el propósito por el cual fuimos creados, tuvo consecuencias graves. Yo voy a darles, yo voy a darles dos ejemplos que pueden, no sé, parecer un poco chistosos o, 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 incluso ridículos. Pero, para mí, ayudan a entender mejor el tema. Entonces, primero, este, vamos a hablar de, de un veneno, veneno para ratas. Y, pues, imagínate, si, si vas a la tienda y tú ves allí esta bolsa de plástico. Y, 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 y tú ves, ah, wow, ah, qué lindos los ratones y, ah, estas bolsitas rojas se me antojan. Porque parecen como unos dulces. Y, 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 y qué buenos colores en, en, en la bolsa. Y, 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 y sí, yo, yo me quiero echar unas, unas de estas, estas dulces. Entonces, abres la bolsa y luego, pues, botellas el paquete y ves, ah, hay una etiqueta. ¿Qué dice? Dice, no para la concentración humana, no es comida, peligro de muerte. Ah, eso dicen. Pero mira, qué rico se ve estos, estas bolsitas, no, de, bolsitas rojas, qué dulces. Entonces, pues, este, sacas unas y, mmm, mmm, qué rico. Te vas a morir. Y si te, si te comes toda la bolsa, ¿verdad? Te vas a morir muy rápido. Entonces, yo les pregunto, ¿es un castigo la muerte en esta casa, en este caso? No, es una consecuencia. Y es una consecuencia de, 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 de hacer algo que está en contra de la naturaleza. El, el veneno para ratas no es comida. Entonces, simplemente, si, 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 lo comemos, va a haber, va a haber consecuencias muy graves para nuestro cuerpo. Pues, yo digo que el pecado original fue así. Que Dios no tuvo que castigarnos. El castigo estuvo ahí mismo. El castigo estuvo. En, en hacer algo en contra de nuestra naturaleza. Y de ahí viene todo el dolor y toda la condición humana caída. Pues, el siguiente ejemplo que quiero dar, que quiero darles es, imagínate que tienes una mascota, un delfín. Vives en una mansión y, y en tu jardín de atrás tienes una alberca gigantesca de, 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 de agua salada. Y ahí tienes peces marinos y, y, y tu mascota preferida, tu, tu amigo, es, este delfín. Este delfín. Y, bueno, vamos a darle un nombre. Ok, um, Pepito. Entonces, tu delfín, Pepito. Ustedes se llevan tan bien. Y este delfín es muy inteligente. Este delfín puede hablar. No en inglés, claro. Pero, él habla en sus clics, en sus chii-chii-chii-chii. Y todos son hijos que hacen los delfines y tú entiendes. Y luego tú hablas en, en, en español. Y, y el delfín también te entiende. Así que ustedes son grandes compañeros y se llevan muy bien. ¿Y cuánto amas a, a, a tu delfín? Pues, un día resulta que, que, que vas a ir de vacaciones. Unas vacaciones de dos semanas y antes de irte, platicas con Pepito y le dices, Pepito, pues me voy dos semanas, te voy a extrañar mucho. Y yo sé que tú eres muy inteligente y quieres disfrutar la vida y experimentar nuevas cosas, pero te voy a dar una advertencia, que no te salgas de la alberca para probar cómo es la Tierra, para ver que si puedes disfrutar estar como caminando a tu manera en la Tierra para explorar, no lo hagas, porque si lo haces, te puedes morir. Ah, y el Pepito te dice, ah, está bien, sí, 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 ajá, ok, pues que tengas buen viaje. Luego te vas, disfrutas tus vacaciones y regresas y la primera cosa que haces es que vas atrás a la alberca y quieres saludar a Pepito, pero no está, no está. Y te desesperas, te desesperas y vas llamando a los vecinos, ¿has visto a Pepito? Y nadie, nadie lo ha visto. Entonces, este, te metes en el coche y sales para buscar a tu delfín en las calles y por fin lo encuentras al lado de un desagüe. Y está respirando sus últimos respiros y solo lo alcanzas a ver en su último respiro y lo abrazas, pero es demasiado tarde. Otra vez mi pregunta, ¿castigaste al delfín? No, advertiste al delfín porque lo amabas y ese te desobedeció y por eso sufrió, porque hizo algo contra su propia naturaleza. De eso se trata el pecado original. Es una rotura, como una rotura por dentro y nos quebró y por eso la vida no pudo continuar como antes. La rebelión y el odio invadieron sus almas, de Adán y Eva. La enfermedad y la muerte conquistaron sus cuerpos y el desorden prevaleció en los cosmos. El pecado original arruinó todo. Y otra vez quiero repetir, no es para ser pesimista. No se trata de eso, ni esta lección, este tema, ni los demás temas que vamos a cubrir. Es simplemente un hecho. Y es muy importante acordarnos que no fue Dios que nos castigó. Fue algo que escogimos nosotros. Y yo digo escogimos porque Adán no solo era la cabeza de toda la creación, sino también era la cabeza de toda la raza humana. De él hemos recibido todos, de la misma naturaleza que él y Eva transmitieron a sus descendientes. Después de la caída, la naturaleza se convirtió en el enemigo del hombre. Aquí estoy hablando de la naturaleza, árboles y leones y tigres. Esa naturaleza. La naturaleza se convirtió en el enemigo del hombre. Y el hombre se convirtió en su propio enemigo. Propio enemigo. El sufrimiento se ha convertido en la plaga de la vida humana desde entonces. Todos sufrimos. Everybody hurts. El castigo de Dios por el pecado original es justo. Sin embargo, en la opinión de algunos, puede parecer excesivo. ¿Por qué tanto castigo por el pecado original? ¿Por qué el pecado es una terrible ofensa en contra de un Dios amoroso? Que merece nuestra gratitud y obediencia. Es decir, puede parecer excesivo. Pero tiene esa apariencia precisamente porque es radicalmente opuesta a nuestra gratitud como criaturas. A nuestro papel que tenemos como criaturas. Una criatura sirve al creador. Porque la criatura fue hecha por eso. Y no hacer lo que te toca hacer. Lo que fuiste diseñado a hacer trae consecuencias inevitables. El castigo de Dios por el pecado original es nada más que una profunda herida en la naturaleza humana. Y una ruptura de la armonía con el cosmos. Que viene como una consecuencia natural de la rebelión del hombre en contra de su creador. Otra vez, repito. No es castigo directo. Es consecuencia intrínseca. Es un castigo que Dios no quiso dar, sino que el hombre escogió. Ahí está el resumen. Dios no quiso dar este castigo porque Dios es bueno. Dios nos ama. Pero los actos tienen consecuencias. Como si quieres comerte el veneno, consecuencias. Si el delfín se sale de la alberga, consecuencias. Fuimos creados para vivir por y con Dios. La rebelión en contra del propósito y naturaleza por los que fuimos creados, trae consigo terribles consecuencias intrínsecas. No solo Adán y Eva sufrieron las repercusiones, sino también todos sus descendientes. Así como una mujer embarazada que es adicta a la heroína pasa esta adicción a su hijo recién nacido, Adán y Eva pasaron su tendencia al pecado, lo que llamamos la concupiscencia, a toda su descendencia. Es por eso que sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados. Entonces, de Adán y Eva heredamos esta tendencia, pero gracias a esa tendencia, todos pecamos. Y por los pecados personales que cometemos, pues viene más sufrimiento. Esa es la situación trágica en que todos nos encontramos. Su naturaleza caída fue transmitida a nosotros. Así como a un terrateniente se le pueden quitar sus tierras para haber hecho un crimen, y por consecuencia no puede heredar estas tierras a sus hijos, así también a Adán y Eva que fueron desterrados nos heredaron su destiero. La naturaleza humana es algo que se transmite. Es decir, Dios crea todas las almas individualmente, directamente, pero las crea con una naturaleza. Y esa naturaleza es heredada de los papás, que también heredaron de los abuelos, y así, y así, hasta que llegas a Adán y Eva. Bueno, yo sé que todos, todos sabemos, y todos ustedes han aprendido del pecado original, pero creo que vale la pena reexaminar el tema para darnos cuenta una vez más de nuestra necesidad de ser salvados de ser salvados por Jesucristo, que es el único que nos puede librar de esta situación. Es el único. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí San Pablo lo dice todo. Lo dice todo en tres líneas. Porque, dado que Adán es la cabeza de la raza humana, bueno, era la cabeza, a través de él entró el pecado, y por el pecado la muerte. Y por eso sufrimos. Y luego, también por eso, todos pecamos. Es como vimos en la letra de la canción. Incluso la letra equivocada que yo prefiero. Todos sufrimos. Todos recibimos daño. Todos dañamos. Todos lastimamos. Y gracias a eso, debido a eso, que recibimos dolor y causamos dolor, sufrimos a veces de una manera inelarrable, que no se puede exprimir con palabras. Ahora, pues, les voy a dar como un esquema. Este esquema está basado en los escritos de Santo Tomás. Pero me gusta mucho porque es algo muy claro. En el jardín de Edén, el hombre vivió en un estado que se llama justicia original. Y ahora, pues, voy a explicar este diagrama. En la justicia original, o en ese estado, el cuerpo estaba sometido, subordinado al alma. Los sentidos estaban subordinados a la razón. Y la razón estaba subordinada a Dios. Así que, había como una felicidad natural. Este, había una armonía. Este, el hombre tenía los apetitos, pero no descontrolados. Todo estuvo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El pecado fracturó nuestra naturaleza. Y quebró todo el orden natural. Si esas cosas estaban sometidas antes, ya no están. Y de ahí nace todo el problema. Y todo el dolor. Todo el sufrimiento. Otra vez, San Pablo. Yo creo que la carta a los romanos es mi favorita. Porque está llena de teología y de espiritualidad y de esperanza. Este, me encanta el libro, la carta a los romanos de San Pablo. Sobre todo el capítulo 8. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a los romanos. Ella quedó sujeta a la vanidad. No voluntariamente, sino por causa de quien la sometió. Pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aquí, San Pablo explica muy bien la conexión entre la naturaleza humana, y la creación. Estamos íntimamente conectados, relacionados. Y nuestra salvación como hombres coincide con la redención del mundo creado. Con la nueva creación. Nuevo cielo y la nueva tierra que habrá al fin de los tiempos. Y aquí, lo que me gusta mucho es que dice, o menciona, gemidos. Gemir. Esa experiencia que todos tenemos. ¡Ugh! ¿Verdad? Si te cuesta levantarte en la mañana. ¡Ugh! Si te cuesta hacer la oración. ¡Ugh! Si te cuesta tener o tratar con esa persona que no te cae bien. ¡Ugh! Gemidos. Pero esos son gemidos de unas personas con esperanza que esperan la nueva creación. Antes de la caída, el hombre era capaz de sufrir y morir, pero no lo hizo. Después de la caída, el sufrimiento y la muerte llegaron a ser consecuencias necesarias de esto. Mira que antes el cuerpo estaba sometido al alma. Pero después del pecado original, la equis. ¿Por qué? Porque rompió esa, ese orden. Rompió esa subordinación. Y de ahí, nace la consecuencia de que el alma ya no tiene el poder total que tenía sobre el cuerpo. Y sabemos que la unión entre el cuerpo y el alma es la vida. Si no hay esa unión, no hay vida. Entonces, esta equis no quiere decir que fue una muerte instantánea. La equis no implica la separación del cuerpo y alma. La equis implica que ya no está sometido el cuerpo al alma y por eso, por eso, morimos. Por eso, el alma se separa del cuerpo, porque no existe esta subordinación. Antes de la caída, el hombre era capaz de pecar, pero no lo hizo. Después de la caída, el pecado llegó a ser casi inevitable. ¿Por qué? Antes, sentidos sometidos a la razón, razón sometida a Dios, ya no. Ahora vienen las equis rojas. Porque ahora nuestros sentidos no están sometidos, subordinados a la razón. Nuestra razón no está subordinada a Dios. Y por eso hay desequilibrios y tentaciones y pues apetitos descontrolados y todo. Todos los gemidos que tenemos son consecuencias de estas tres equis rojas. La gracia inmerecida de la justicia original fue perdida y podría ser restaurada solo por la misericordia inmerecida de Dios. Quiero detenerme un poco en eso. Todo lo que tenemos es gracia. No tenemos por qué lo merecemos. Dios no nos quiere porque podemos hacer cosas, tenemos algunos talentos, o somos populares, o chistosos, o inteligentes. No. Dios nos quiere porque somos. Este, un papá o una mamá, ¿verdad? Que tiene a un hijo o una hija, no sé, un bebé o de pocos años, tres, cuatro, cinco años. Esa persona no contribuye en nada a la casa. Este, no hace limpieza, no gana dinero. Este, no tiene talentos desarrollados, entonces, no. Pero, pero, ¿los papás locos por ese bebé? ¿Por qué? ¿Por algo que hizo? ¿Por algún talento que tiene? No. ¿Por qué es? Y Dios nos ama porque somos. Todo es gracia. Todo es inmerecido. La gracia original que teníamos, que tenían Adán y Eva, no fue merecido porque no habían hecho nada. Nada para merecer. Luego, se la perdieron. Pero, la solución es otra gracia inmerecida que es la misericordia divina. Y en la siguiente lección, vamos a ver cómo Dios restauró nuestra naturaleza caída. Gracias. 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 Gracias.